¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿Tarjetas? Voy a pedir estas tarjetas, ¿qué onda? Hay un buen de playeres de diseños que como que juntan varias fotografías. ¿Qué onda con esto? ¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Les tengo que contar que el otro día estaba navegando en internet y me di cuenta que vendían productos de nosotros en muchas páginas web, pero muchos de esos productos no son de geyser, o sea entre más y más me metí a internet, me di cuenta que eran muchos productos que nunca habíamos hecho nosotros, ni siquiera nos imaginábamos que existieran y de hecho pedí algunos por internet para poder enseñárselos. Bueno, ya llegaron los productos que pedí por internet, otros que muchas personas los habían visto que los venden como en mercados o en tiendas, en centros comerciales y de hecho en la gira ya habíamos visto varios, pero esto que les voy a enseñar es totalmente nuevo. Y ahí arriba tengo otras cosas porque ahorita que lleguen Karen y Lesslie, ellas no saben nada de esto. Yo les dije, oiga, vamos a vernos en la casa de nuestros papás. Quiero ver también su reacción porque yo cuando los vi en internet dije... No pues creo que ya llegaron. ¡Hola! Oigan, ¿qué creen? Pues tengo una sorpresa. Adivinen qué pasó. Dejaste a alguien afuera. Dejaste a todos afuera, te estaban saludando, Karen. ¿Cuál es la Klee? ¡Me tocó! Les tengo que enseñar una cosa, ¿listas? Me di cuenta que en internet vendían muchos productos de nosotros, no sé si ustedes saben, pero hay un buen de productos que no son oficiales de Geyser. O sea me habían contado, pero yo una vez vi cuando iba a comprar el álbum de Panini, vi un calendario y decía, calendario oficial del 2020 de los polinesios y yo, ¿qué? ¡Eso no es cierto! ¡Es que es mentira! Es Kler con bikini. Pues chequen esto que tengo aquí. ¡Oh my God! ¡Dios mío! A ver, abre alguna. Yo abro, yo abro, abro este. ¿Qué tiene ahí Lesslie? Es la almohada oficial. No, me estoy adormeando. ¿Qué es esto? ¿Es como para tu codo? Es según la almohada oficial. No sé si a ustedes les ha pasado, pero que compran algo, que piensan que es gigante y le queda algo chiquitito, es como esto. Las muestras ustedes saben que son super grandes. Ya acabo de abrir y en esta pediste playeras. Así es. Esta es la playera oficial y esta es la no oficial. Conoce las 5 diferencias para tener mercancía oficial de los polinesios. Número 1. Primero tiene etiqueta adentro. Ok, primero la etiqueta viene así y se siente, tiene relieve. Pues en estas trae como la etiqueta de la playera, ¿no? Vean la impresión de qué tamaño es. Vean qué duro es esto. O sea, parece como cartoncito, ¿ya vieron? Vean, esperen ahí va, listo, saltamos. ¡Ah! Queda todo arrugado. Queda todo arrugado. Y no lo puedes planchar porque se puede pegar con la plancha y esto no es así. A ver qué pasa si lo arrugamos. Arrugamos. A Rafa. Nueva cara coreana. Ahí está. También el algodón de la playera es diferente. O sea, este algodón está riquito y este más riquito. Es que no, es que miren, les voy a decir algo. Antes de que todo esto salga a la venta, nosotros aprobamos los algodones, las cintas, todo eso tenemos que evaluar. Ahora, nosotros nos preocupamos muchísimo por que ustedes tengan productos de muy buena calidad, como para que alguien llegue de la nada e imprima una fotografía que no sé de dónde sacaron. Sí, es de los polinesios en vivo, esto era del show, de la gira. Y ellos lo sacaron de internet. A ver, esta sudadera es de nosotros, no es oficial. La única sudadera oficial que tenemos hasta el día de hoy es esta de aquí. Esta sí es la de la familia. Vean esto, esto es hermoso, no saben el trabajo que nos llevó llegar a este punto. O sea, no solo nosotros, no tienen una idea de cuántas personas y familias están involucradas en que salga lo mejor para ustedes. Estas son las etiquetas que tiene nuestra mercancía y viene esto. Esto es un holograma que es original. A ver, y muchas personas preguntarán, bueno, pero si la compro por internet, yo no sé si me va a llegar con esta etiqueta o me va a llegar con otra. O sea, porque la verdad es que en internet muchas veces engañan a las personas y ponen las fotos de los productos oficiales y te llega otra cosa que no es. El único lugar donde pueden encontrar en internet los productos oficiales es en la página que está apareciendo aquí, que es la Geyser Store. Oigan, estoy en el video de los polinesios chillan con la mercancía falsa. De verdad, este es el video, Lesslie llora. Lloro como Lesslie. ¿Qué es eso? ¡Ay, Germán! ¡Rafael! ¡Germán! ¡Dice que según soy yo! ¡Vean esto! ¡No! Dice Rafa y es Germán. ¡Wow! No sé qué pensar de esto. Pues que tienes una lonchera de plástico con estampitas coleccionables. Miren, en esta pequeña loncherita pueden encontrar muchas variedades, desde los polinesios estirados hacia los lados, que tenemos pop que yo no me había dado cuenta que teníamos dos. Que ahora Germán pertenece a los polinesios también. Vayan a escribirle a Germán. Díganle, ya sabemos que perteneces a los polinesios. Oye, aquí nos dice una tarjeta. A ver, y póngale este posteo. A ver, esperen. Ahí está. Agarren este screenshot y vayan a ponérselo a Germán. Ok, esto de verdad se pasaron porque dice copyright Polinesios 2019. ¿En serio dices eso? Sí, sí. ¡Wow! Oigan, nosotros nunca sacamos estas cosas. ¿Cómo? Nunca las hemos sacado, o sea, no. ¿La boga no es nuestra? No. Estoy lista. Parece que vas a una aventura Pokémon. A ver, vean estos sobres. O sea, yo cuando vi esto, no lo voy a creerlo. Son tarjetas. ¡No! ¿Es un juego? Sí. ¿Qué? Sí, es de piedra, papel o tijera. Y luego tienen puntos. ¿En dónde? Aquí mira, papel, piedra, aquí tienen puntos, cada uno vale algo. A ver. Esto me está shockeando mucho. No entiendo. Tarjetas de combate. Sí, como Yu-Gi-Oh! Es hora del duelo. Su ataque es de 75 y su defensa es de 80.000. Rafael, juguemos. Un combate por inicio. A ver, ¿cómo te jugaría esto? A ver. No, a ver, no, no estoy en acuerdo. Estoy super en desacuerdo. Nada de esto. Niños. ¿80? Voy a quitar, voy a decomisar esto. Deme esto. Esto no. Esto es pirata. Niños, no. Oigan, que diseño eso que onda, está super raro, de verdad parece de Yu-Gi-Oh! Yo creo que lo diseño alguien que era como muy fan de su tarjeta. Pues que se contacte con Geisel y que hagan uno oficial, de verdad. Eh, miren, les voy a enseñar algo que tenía este paquete. A ver, ¿qué tiene? Están listos para el back to school, polinesios. Sí. No oficial, 2020. ¿Qué? Mira, Rafa, ¿cuál quieres? ¿Un pasaporte? Un pasaporte para los lumines. No, niños. Ay, no, me estás dando algo. Vean esto. ¿Dónde está Gibi? ¡Gi-Mí está aquí! Me esclaron dos cosas que no tienen nada que ver. ¡Esto es un insulto! Oye, no. Esto es un insulto, no estoy de acuerdo. También Gibi es parte de los polinesios como no saben, al igual que Germán. No, vean. Esto es para viajar, esto es para el pasaporte. Estoy sufriendo. Ahora vamos a ver la diferencia entre producto original y oficial. Número 1, etiquetas. Tienen etiqueta de plática polinesia, la P. Esta no tiene etiqueta. No tiene esta, no es oficial. Ya saben, esta con el holograma. Y ustedes ya saben los diseños que hay porque están en la página de Geyser. También el cierre. Con el logo oficial de Lesslie. El cierre no oficial. Vean estos cierres, por ejemplo. La corona de The Queen. La corona. Hasta en eso nos preocupamos para que llegue alguien y nada más haga lo que se le antoja y lo imprima como quieras. Oiga señor o señora que hizo usted esto, si usted está viendo por favor vea a mi hermana como la tiene. Muero. Hoy no tengo ganas en este día de seguir con mi vida. Solo se impriman a Gibi y a nosotros al mismo tiempo. Hoy prima la cara de Jarman diciendo que es Rafa. Oye si es cierto, nos han mezclado con otras 2 personas que no tienen nada que ver. Por eso luego a veces a mi me dicen Lesslie. Y a mi me dicen, oye Lesslie me vas a autógrafo y yo. Una lagrima así. Claro, claro que sí. Aquí hay otros productos que también son oficiales que son las fundas. Ustedes saben que este es el único diseño que hay. Está todo impresa, tiene aquí como un... tiene aquí todo Geyser Store, Platica Polinesia. Chequense esto, es muy duro este tipo de plástico. Igual si lo tocas, sientes como el relieve de todo el diseño. Oigan pero que creen, eso no es todo. ¿Qué? Eso es solamente algunas de las cosas que vi en internet. ¿Listos para ver lo que sigue? ¡Listos! ¡Vean aquí hay más productos! Empezando por esta gorra rarísima. ¡Ay no! No es cierto. Ahora estoy listo para mi aventura Polinesia. Algo que quede super claro, nosotros nunca vamos a utilizar nuestras miniaturas en productos. Si ustedes ven que hay alguna miniatura que es producto, no es falta. Solamente en las estampas. Son las estampas del álbum. Dios no, tengo que probarme esto. Esta joya. Oye, Karen, te estás convirtiendo en la Karen pirata que utiliza una gorra, una loncherita. Me estoy convirtiendo en polinesio con C. ¡No! El álbum para colorear. ¡Bien! Siempre quise uno. A ver, mira. Yo tenía de Barbie. Es Lesslie cuando tenga 35. ¿Es Karen? No es ninguno, nosotros no tenemos esa ilustración. Vean, la Karen de los 30. ¡Órale! ¿Qué onda? ¿Qué onda con ese rabo? Está super raro. A ver, déjenme hacer esa cara. Te falta más quijada. Quijada. Más frente. Ahí está. Muy bien. ¿Quién hace estos diseños? O sea, de verdad no entiendo la piratería. ¿Quién se sienta a hacer esos diseños falsos? No créelo. O sea, ¿qué onda con esto? Respira profundo. A ver. Lesslie, Lesslie. La única cosa original que verán en este estilo es el álbum. Los posters de nosotros dicen Plática Polinesia por atrás, tiene toda esta leyenda y abajo dice Geyser Store. Además, vienen en estos tubos con estas impresiones aquí. Y este es el único diseño de poster que hay de Karen. Porque hubo unos antes pero ya no están disponibles. Este es el único que existe actualmente de Rafa y el único que existe actualmente de Lesslie. Yo creo que puede ayudar en que sigan las redes de Geyser y que sigan Geyser Store porque sí hay productos que luego nosotros no enseñamos pero que sí salen, pero sí verificamos que estuvieran como bien hechos y todo. Entonces mejor vayan a Geyser Store y pregunten si eso es oficial o vean y vean lo que anuncian en sus redes sociales en Instagram. Bueno, ya casi acabamos, tengo la cerecita del pastel de los productos piratas. ¿Están listos? ¿Qué? ¿No es todo? Tenemos termos, el oficial y oficial. Pero este es más padre porque es rosa y tiene estrellitas y una pluma polinesia. Oigan, este es el termo oficial de nosotros. Yo sé que es muy sobrio para alguno de ustedes pero lo hicimos así para que sea para todos. Universal. Universal. Oigan, escuchen. Es como de metal. Es metálico. No es de plástico, no es de otros materiales, entonces para que ustedes separen el termo oficial es así. Pero yo tengo el termo oficial, hashtag gira polinesia 2018. Eso no es oficial, ok? No digas que eso es oficial cabrón, el logotipo todo es tirado. Vean esto. Lo que no, eso es inoficial. Ustedes saben que el perfume es pirata. Sí, que hay que tener mucho cuidado porque son productos que literal solo hicieron para estafar a las personas porque lo que hacen es usar los empaques originales pero el líquido por dentro es algo malo. Dijiste la palabra clave, Karen. Usar los empaques originales. Este es el 1, pero cuando te das cuenta y llegas a tu casa... Esto lo pueden encontrar en los mercados. Oye, pero está usado esto. Chequen sus productos antes de comprarlos, ábranlos ahí enfrente de la persona y chequen. Los mercados son como la web de los productos. Exacto. Les voy a decir lo que pasa. Cuando tú tienes un producto que ya no usas, puedes ir al mercado y encuentras alguna persona que seguramente te va a comprar eso. Seguramente consiguió la caja de uno de los polinesios o lo vendió mucho más caro. Ahora, esto Lesslie ya les habló de esto. Sí, ya les habló. Yo quería verlo. Espérense. Hay piratas. No, hay piratas que son como mate y tenía color pero mal impreso y todo, o sea... Eso no tiene color. Eso no tiene color. Ya vieron, blanco y negro contra color. Y yo no puedo creer como es que hay personas que de verdad digan que es el real, o sea que es el original. Que lo vendan así, no tan descaradamente. Llegué con más productos para ustedes. Ay no, no, Rafa no. Como esta bella playera pirata. Wow, esto es de Summer, de la temporada de Summer. Sí. Se agarran las fotos de que subimos nosotros a internet y de ahí las imprimen. También esto. Vean estas tazas. Oigan, estamos preparando unas cosas bien cool para ustedes, pero esto no. La mochilita. Pero es como para alguien de dos años. Es para un recién nacido. Esta es la original. Sí. Las pueden comprar en Geyser o en tiendas departamentales. Sí, en tiendas departamentales, o sea que no sean mercados. No, hay mercados que sí tienen las originales, solamente fíjense de los cierres. Si tienen los cierres así, ya con eso. La verdad es que los productos que no son originales, oficiales duran menos. Cierren los ojos. Ok, yo estoy en proceso de descripción. Ok, no, Lesslie no. A ver, cierren los ojos. Listo. Listo. A ver, esperense, todavía no abran. Ay, no me aplastas. Qué onda. No, ya sé, vamos a adivinar qué es esto que está aquí. O sea, solo podemos ver el fondo que es de madera, pero creo que ya sé. Es un rompecabezas. Es un rompecabezas. Vean esto. Oigan, no, de verdad es qué onda, son un montón de cosas las que dicen. No, y hay más de estos. Esto es algunas cositas que se compraron, pero hay más productos. Es una estampa. Es una estampa. Tantas ideas. Es una estampa y solamente la recortaron. A ver, polinesios, queremos mostrarles con este video es que ustedes puedan diferenciar entre los productos y no los vayan a estafar porque luego las cosas las ponen al mismo precio casi casi que los productos originales. Y les dicen es el original. Es el original y nosotros hicimos este video para enseñarles a ustedes la diferencia entre los productos pirata y los originales. Y que ustedes son parte de la familia, obviamente nosotros siempre nos hemos preocupado por darles lo mejor a ustedes y no solamente nosotros, sino hay muchas personas, muchas familias involucradas detrás de cada proyecto que nosotros hacemos. Para hacer estas mochilas oficiales, más o menos detrás de ellas hay 100 personas trabajando. 100 personas que tienen familias, 100 personas que ayudan a su familia de alguna manera trabajando. Ustedes pueden comprar estos o pueden comprar estos. Son libres de elegir lo que ustedes quieran, nada más les queremos hacer conciencia de esto para que ustedes tomen la decisión que yo más les guste. Polinesios, espero que les haya gustado mucho mucho este video. Así es, hayan aprendido a diferenciar los productos y saber dónde comprar los originales. Y... Karin con C se despide también. Los quiero, polinesios. Polinesios, me encantan, ya no saben sus demás hermanos que tienen, me encantan sus programas, todo es increíble. Y nos vemos en el siguiente video, polinesios. ¡Adiós, polinesios! ¡Los amo! Polinesios, polinesios!